¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije en un momento Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¡Je no lo sé! ¡Qué voy a hacer? ¡Je no lo sé! ¡Qué voy a hacer! ¡Je no sé! ! Luego ya su mi corazón ¿Qué voy a hacer? ¡Je no sé! ¡Qué voy a hacer? ¡Je cripple! ¡Qué voy a hacer! ¡Je no lo sé! ¡Grandma! ¿Qué voy a hacer? ¡Mi corazón! ¡Qué voy a hacer! ¡ 123! ¡eme MINERC Hardly ¡En sabes!ç intensos Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabin bomban Alabin, alaban, alabin bomban Oplati, oplata, oplati tata Alabin, alaban, alabin bomban Radio Relog Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible